Hola, muy buenas a todos. Soy Neroedio y hoy estamos con las predicciones para Greatest Royal Rumble, el evento que se va a producir este viernes en Arabia Saudí en la hora española a las 6 de la tarde, más o menos. Sí, 6 de la tarde, 5, conjuntando con el pre-show. Así que habrá un pre-show y estará en la WWE Network. Así que conmigo está Harlan, porque por temas de horario oficial de Dari no puede estar. Saluda un poco. Saludos a todos los oyentes. Bueno, seguro que habrá. No son muchos. Pero les quiero. Los que se dedican a dedicar un poco de tiempo y escucharme, yo os quiero. Desde el fondo de mi cocobro. Así que vamos a hablar de los que se... Estos existirían el elefante en la sala, los grandes problemas de esto. No hay mujeres, no hay un solo combate de mujeres en todo el show, como en New Japan, pero aquí es por motivos ideológicos. Y admitámoslo, está feo. Es cierto que el país lleva ciertas ventajas a la hora de implementar, a veces poco a poco, en cuanto a igualar los derechos de la mujer, pero aún están muy, muy lejos. Hace ni 10 años las mujeres no podían entrar de ninguna forma a este espectáculo. Ahora pueden hacerlo si están dentro de una familia, lo cual no es mucho mejor. Así que, al final, hazlo lo mejor posible y entiendo que el WWW intente ir a poner este evento porque se especula que hay 200 milloncejos en un juego. 200 millones solamente por poner el evento. Luego están las ventajas a las patrocinadores. Eso es irrisorio comparado con 200 millones de dólares. Yago, que... Naru, que he visto que ponen varios miles. ¿Y has visto qué asientos? Que son sillones. Sí, he visto, sí, pero eso sí que es irrisorio. Tú, para que te den un millón, tendrías que perder mil de esos sillones y no da tanto. Es que no da tanto. Simplemente el hecho de que el WWW haya podido pagar la cifra sospechada de 200 millones, indica que el evento es para protocinar al gobierno de Arabia Saudí. ¿Es que no es el que es patrocinador ese? Pues eso mismo. Lo que gane de entradas es nimio. Simplemente es la forma de exponer el gobierno de Arabia Saudí al resto del mundo e intentar dar al público de Arabia Saudí un cierto aspecto más moderno. Sí, es un anuncio muy descarado de cara a nuestro mundo eurocentrista, americocentrista. Pero es lo que hacen los petrólogos, que pueden comprarte de todo. Así que, también se dice que, aunque las mujeres no pueden criticar el hecho de que no vayan a estar en el evento, pues se especula, según Jim Cornette y Jerry Lawler, que las mujeres van a recibir un buen plus, aunque no vayan a curar este día. Lo cual, sabiendo que están con la Guns Revolution y demás, pues dentro de lo que cabe en mi ciclo un poco los fallos de no exponerse quizá uno de los eventos más grandes que ha hecho el WWW en mucho tiempo. Sí, a ver, está bien que las paguen, porque es lo mínimo que debería hacerlo, porque, quieran o no, se pierden un día de trabajo por unas ideologías. No es un house show, es un pay-per-view con todas las áreas de la ley. Es decir, más grande, y es quizá el nivel más grande que los survival series. Fijo, fijo. A menos de importancia, porque... No sé si habrá 10.000 personas, 20.000, 50.000 que no habrán leído. Bueno, vamos, que no es poco. Así que el hecho de notar la exposición en unos grandes pay-per-views lo van a compensar con dinero, que espero que sea así, según lo ha dicho Jerry Lawler. Aún así, llevamos ya cuatro minutos de especulaciones. Vamos a ir rápidamente a toda la cartelera para ver qué es lo que hay. Undertaker contra Lusev. Al principio estaba anunciando este combate, luego se hizo que no, que iba a ser contra Jericho. Luego, Lara se quejó en Keife, obviamente. Y volvió a hacer este combate un combate de ataúdes que no tenemos los datos aquí, de Kishmas, y hace mucho ruido. Así que, ¿quién crees que va a ganar? ¿Y por qué? ¡Rapidito! Pues hay una ley no escrita que un luchador que tiene un gimmick match propio, como lo puede ser Undertaker, que tiene el combate de ataúd, lo suele perder. Se lo suele perder. Como el Gran Kalik, que tenía el combate de Punjabi Prison. Uf, ese de fast-top combate de la Punjabi Prison. Sí, una de las pocas excepciones es hace poco la Punjabi Prison, de Jinder Mahal contra Randy Orton en Battleground el año pasado. Fue lamentable. Pues sí. Pero yo digo que siguiendo esa lógica, y sobre todo que ahora Undertaker ya puede perder porque no es Brasilmania, pues creo que ahora pienso que va a ganar Rusev, porque le quieren dar ese push para quedarse con él, porque sigue siendo una máquina de vender merchandising con la tontería esa del Rusev de él. Yo también creo que va a ganar Rusev por los mismos motivos. Ahora mismo es una apuesta muy segura y Undertaker creo que le gusta a Rusev, al menos por lo que se ha podido ver. ¿No lo crees tú? Sí, a ver, combate es aleatorio, pero no significa que podemos especular con si ha habido backstage politics. De todas formas, Rusev es un luchador muy seguro, y tras verle a Undertaker luchando contra Zina, creo que necesita un luchador que sepa que no le puede romper la cadera nueva que se ha puesto. Eso espero. Si es de combate, John Cena contra Triple H. Una vuelta a la Rusev de Agresión, así que... Triple H. John Cena. Discríbamos. No hay mucho que decir. Simplemente los saudis pagan y los saudis pagan muy bien. Si yo tuviese tanto dinero, créeme, buquearía combates aún peores. ¿Ahí estáis contra John Cena? He dicho que buquearía combates aún mucho peores. Supréndeme. No voy a ser contra J-Styles. Oye, por favor. Todo el putero querría. Bueno, solamente yo lo querría, así que... Mucha gente va a querer eso. Nunca se vestimos el que puede querer alguien como uno de tus oyentes. ¿Tendría que Alexander contra el revisto por el control de los cruceros? ¿Quién crees que va a ganar y por qué? Yo estoy sorprendida que no hayan puesto a Mustafa por razones obvias, de nombre ascendencia, que vamos, que es musulmán. Que es musulmán árabe, como se diga. No creo que sea a Bia Tudí, pero... No, no, no es de Arabia Saudí. Pero es la idea esa de que sea el chico local el que gane por una vez. Pero bueno, no creo que Galisto gane porque ya tuvo el título y Cedric Alexander tiene que afianzarse como campeón y después perseguir el título durante un año entero, en 2005. Con lo que... Mi voto va para Cedric Alexander. Yo también creo en Cedric Alexander, así que no hay mucho más que decir. Este combate, los Blackian Brothers, Harper & Rowan, contra los Usos, Jey y Jimmy Uso, por el campeonato por parejas de SmackDown. Yo me gustaría por el Blackian Brothers porque son los que más necesitan afianzarse y los Usos pueden ir perfectamente por el título más tarde. Dito, nada más que añadir. Están bien el push de Harper & Rowan, a ver si alguna vez lo estaban muy en serio, aunque sean disfrazados de Orcos de Games Workshop. A mí me mola. No, es que molan, pero creo que se han pasado un rato con el gimmick. A mí lo que me gusta es que no dan promos buenas, lo único malo. Ya, pero son muy buenos técnicamente, tanto Rowan como Harper. No son, no son. Mejor que los Usos. Y a ver si con esos personajes ya le parecen suficientemente interesantes a Vinnie Mac, con lo que... A saber, pero no creo que si otro de CP per view cambie tan rápido un título. Que pueda haber un cambio de título. Pero no creo que sea algo tan importante, salvo el de Universal. Bray Wyatt y Matt Hardy contra Cesaro y Shemus por el título vacante de Rao. Lo ganó Struman con el genial Nikolas en Brasilmania y lo tuvo que dejar vacante porque tenía que ir a cuarto curso. Sí, tenía que ir a colegio. Eso está bien. Así que bueno, supongo que tocará hacernos un campeón. Así que me apuesta por Bray Wyatt y Matt Hardy, que son los que más papeleras tienen para hacer un reinado decente. Yo voto por Cesaro y Shemus porque como se van a SmackDown y quieren avivar la rebeldidad de las marcas, ahora con los dual brands pay per views, esos que quieren hacer, la SmackDown es mi error de toda la vida, con lo que es posible que veamos el título de Rao en SmackDown. Mira que es raro, pero no creo. Es mi apuesta absurda de esta noche y quiero hacerla. Vale, vale, tú mismo. Yo voy a jugar contra Jinder Mahal en combate por el título de los Estados Unidos. También hay que decir que Seth Rollins, Finn Balor, Samojo y Demis se enfrentarán por el título intercontinental en escaleras y que Demis se va a SmackDown y en este caso Jinder Mahal se queda en Rao. Así que cualquier cosa puede pasar. ¿Te has olvidado decir que Samojo también se va a SmackDown? También es cierto. También es cierto que no lo había... Recuerda, los títulos de Timberwolves que se han unido a una marca en sí mismo, pero nunca se sabe. Recordemos que Rob Van Damme tuvo el título de WWE en WWE... ¿Lo tuvo? Lo sé, lo sé. Pero es más complicado que eso. Así que en este caso, por el campeonato de los Estados Unidos yo apostaría por Jeff Hardy. Sí, va a tener un buen combate. Yo apuesto porque el título de los Estados Unidos se va a quedar en SmackDown y que el título de lo intercontinental se va a ir durante un tiempo también en SmackDown. Sí. Sería arriesgada. Lo va a ganar Demis porque él es el nuevo campeón intercontinental en ojos de todo el mundo. Al final estamos hablando de los combates a la vez, pero oye... Pero es que están intercontentados con el shakeup que se hizo y ese stitching para poder ver que puede acabar en cualquiera de los dos marcas me parece inteligente, me parece arriesgado. Sí, a ver, a esa hora que la carta de la show sea mucho más interesante. Y no todo gira en torno a títulos y títulos, que está bien, pero así dan algo más de personalidad a los luchadores. Aparte de que quieren ir a por un título, me parece perfecto. Así yo apostaría por Jeff Hardy ganando a Jinder Mahal y a Demis ganando el título y llevándose un tiempo a SmackDown. Prácticamente igual. ¿Y qué combate nos van a dar de escaleras Seth Rollins, Finn Balor, Sumojo y Demis? Deja, por favor, como vuelvas a sacar a Scott Steiner, te expulso de este podcast. Oh. Por favor, nada de Scott Steiner. Nada de problemas de Scott Steiner. Nada de que falte matica como Scott Steiner. Vale, vale, vale. Vale, nada de Scott Steiner. Te he explicado 20 veces por qué está mal. Yo te he explicado 20 veces por qué es alucinante. Y yo te acabo de ver a mostrar el último combate que tuvieron en Redemption por qué Scott Steiner se mueve menos que Undertaker. Ya, pero y las promos que se marcan. Ni da igual las promos, que está mal de la cabeza. Es un racista. Te lo he explicado 20 veces. Sigamos. Ahí estás contra el Izuku Nakamura que ha cogido el gusto a pegarle, a percarse las bolingas. Ahí estáis. ¿Quién iba a decir que es hacerle super over? No, no está over. Simplemente es gracioso. Pues yo lo he hecho cuatro veces y la gente lo victoria. Porque la gente se dice que es raro que las cosas nuevas. Así que va a ganar a G-Styles. Sí, va a ganar. Aunque nunca se sabe. Allí he tenido un reinado muy, muy largo. A Lefenid en Breselminia. Y nunca está mal. Porque ahora se hizo que era como una de las estrellas. Aunque sean los G-Styles, teniendo a Stiles como principal de B-Face. Quiero decir, es interesante darle algo de variedad a la carta. Bueno. Porque mi voto va para Shinsuke Nakamura. Bueno, el combate por escaleras intercontinental. Ya hemos dicho que los dos queremos que va a ganar The Miss. Sí. Y Brock Lesnar va a ganar Roman Reigns por el campeonato universal en una Steelcase. Porque hay que repetir Breselminia. Y hay que hacerlo en Steelcase porque los petrodólares. Yo creo que la Steelcase va a jugar a dar una parte muy, muy crucial para que Lesnar pierda el título. Porque recordemos que Roman Reigns puede salir de la jaula. Si le hace algo que sea salir de la jaula, pues será una victoria que aceptaré. Sí, a ver. Brock Lesnar creo que tiene por contrato que no se ha piñado. Pero eso significa que su rival puede escapar. Nosotros también queríamos que no podía ser piñado y ya vimos lo que pasó con Goldberg. Bueno, fue algo muy especial. Yo me remito a Breselminia 31, el main event que ganó Seth Rollins. Le quitó el título de Brock Lesnar pero haciéndole pin a Roman Reigns. Ya, pero aunque tú oigas que su contrato indica que no le puede hacer pin ni puede rendirse ante su misión. No significa que pueda haber ciertas cosas. A ver, el detalle que tenía control creativo sobre el personaje, que nunca se rendía, en teoría, pero podía llevar todo lo que le podían pedir. Por ejemplo, cuando sufrió ese squash ante el Gran Cali. Pero aún así, que tú, está pensando en su contrato. Eso no significa nada. Personalmente dudo que Brock Lesnar puede decir que no puede ser algo tan grave como que no pueda ser piñado ni que pueda rendirse. Bueno, supongo que es la cosa de su control creativo. Que ya sabemos que ningún luchador debería tenerlo. Ningún luchador debería tener control creativo fuera de un ángel. Nunca, jamás. Así que, mi voto va para que Roman Reigns va a salir de la jaula. ¿Y tú crees que...? Lo mismo, la verdad. Es que es todo tan predecible. Pero, recordad, era predecible que iba a ganar Roman Reigns desde el media 34. Vale. Acabamos con el game de Rachel Rumble más, que son 50 hombres a cambio de un trofeo de mierda. Bueno, que supongo que alguien utilizará como historia para poder ocupar, tratar de un título milcarter. ¿Quién ganó el último Andrés de Reigns, desde el 2018? Matt Hardy. Es cierto, Matt Hardy. Que fue bien. Sí, bueno, han pasado solo tres semanas. No podemos decir mucho de eso. Bueno, es Matt Hardy. O sea, hizo algo bueno. Y Naomi ganó el femenino y, bueno, pues ahí está. Estuvo. Se necesita más que nada para alimentar la Women's Revolution esa. Está bien, pero sabemos que... Se nota muy artificial. Sí. Pero sabemos que con esos trofeos solamente hacen un combate para tener un montón de peña que tiene su día de paga, pero no aparece en los rolletes de DVD. Así que... Salvo el Xermina 33. ¿El Xermina 33 salió? Sí. Así que supongo... Miento, 32. Fue la que ganó Baron Corbin. Sí, 32... Y creo que también la del Xermina 33 que la ganó Cesaro. ¿Fue en el pre-show? Creo que no. Pero aún así será un combate decente. Ah, y los últimos rumores que acaban de haber llegado fue que... El evento va a durar seis horas, así que empezará a las seis de la tarde, hora peninsular española. A las cinco de la tarde, hora peninsular española habrá pre-show, que eso se podrá ver en YouTube. A partir de las seis, www.network, primer mes gratis, también tendréis todos los eventos indirectos, también tendréis un montón de video on demand, por 12 euros al mes contando impuestos. Si quieres, pierdo un mes de ver Blessing, bueno, Sports Entertainment, la www, y quieres verte programas como Table for Sale, que está de p madre, está muy bien. Pero aviso, primer mes gratis, y aviso de que los otros rumores que dicen, según Dave Mercer, es que en este evento habrá una pausa de una hora para el rezo a la meca, según se especula. No es 100% seguro, y tampoco, a ver, que de ser cierto, está contemplado dentro de las seis horas de las que se espera que dure el show. Bueno, son sus culturas, supongo que mínimo espero que www lo haya previsto, y al final los siete días tengamos un tiempo para levantarnos del sofá, haceros la cena, lo que sea, a ver, yo, quien lo hace eso, precisamente, bajo respeto, pues, bien por ellos, pero... Va a fastidiar bastante el horario. Va a fastidiar mucho el horario. De ser cierto, porque tampoco asegura que sea cierto. Pero es un país muy fundamentalmente religioso, es lo que te digo, por lo que es posible que hasta lo hayan pedido los de los petrodólares. Pues es posible que lo hayan pedido, pero hay que tenerlos en cuenta, no se sabe si van a hacerlo antes, o si van a hacerlo en el pre-show, es posible que sea durante el pre-show, mismamente. Yo creo que van a hacerlo, además, entre los combates de la carta, y después estarán el Universal, el de la WWE, y luego la Super Rumble. Que, por cierto, también ha habido unos tryouts bastante duros durante unos cuantos días en Jeddah, para que tenemos que ser una más estrellas, y se sabe que al menos una persona, es lo que se especula también de Inverser, que al menos una de las personas que hayan sido seleccionadas saldrá en esta crisis de Royal Rumble, de la misma forma que en 2017, en la Battle Royale, salieron un par de luchadores chinos, que a la gente no le importó prácticamente nada. Que no le han pedido saldrá en el mercado chino, pero no vieron la oportunidad. Y creyeron que simplemente poniendo a un luchador suyo en la Rumble, en la Battle Royale, pues, se hacía algo cuando, si no le das una presentación, pues, te importa poco. Que, que no estoy diciendo que es amaro, simplemente es que no le conozco de nada, no le sigo de la pista y no sé qué está haciendo ahora. Bueno, está por la, por la sección de los hot shows en Florida, porque hay varios, dos grupos de hot shows de NXT. Están los que hacen hot shows en Florida, que son los que están más verdes, verdes, luego están los que hacen hot shows alrededor del país, que son los que salen en televisión. Vamos, que son los que, son los que merece la pena pagar esos viajes y el tour. En teoría, en teoría. Así que, supongo que eso es todo. Nada más que decir, recordad, a partir de las 5 o de la tarde, ahora, Península Española, por una vez, no tenemos que trascensar horriblemente para poder ir, así que... Un momento. Eh... Si, tenemos datos, el Sport City es, las duridades saudíes generales de deportes, lo vale. Y el King Abdullah Sport City tiene capacidad para 62.000 personas en modo estadio, que todos sabemos que en modo ring de wrestling es bastante más grande, es decir... De hecho, lo que miras en la Wikipedia es justamente lo que van a poner 62.241, con materia Al-Ali contra Ail Sabah, el 1 de mayo de 2014. Sí, pero porque se dirán de todo, pero lo más seguro es que puedan hacer algo tipo ring. Sí, ¿50.000 personas? Digo, 62.000 personas las llenan, pero fácilmente es posible meter unos cuantos miles más en modo ring. No te creas, no te fripes. Hombre, cuando vino a Madrid, viste que había unos cuantos cientos de nivel de ringside. Sí, pero no te creas que eso a nivel de ringside tiene tanto, porque... Estamos hablando de un estadio de fútbol. Sí, porque si hay varias capas de elevación. Sé cómo funciona un estadio, es decir, tú a un estadio de fútbol puedes poner un montón de series, Sí, que lo sé, pero eso es la capacidad de un asiento que tiene de fijo. No a nivel de pista, porque eso en Colombia suelen ser más personas. Ah, y seguramente hay alguna autoridad del país, siendo el récord de personas que vaya a verlo. Sí, y oigamos a ver 10.000 serriéndose en la distancia. O sea, 10 veces en la distancia. No, a ver, esta creo que es muy posible que sea soldado natural. Aunque no sean todas entradas vendidas, como siempre. Como siempre. Así que, esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en los próximos vídeos. A ser posible con Dani. A ser posible. A ser posible. Hasta la próxima.